Desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta, Gustavo Petro y su círculo comenzaron a lanzar teorías sobre Rodolfo Hernández que evidentemente son incoherentes con cosas que el mismo Petro ha dicho y hecho. En primer lugar, ha sacado la acusación que la fiscalía hizo en contra del ingeniero. El problema es que ha sido el mismo Petro el que ha denunciado con toda la razón que la fiscalía de Francisco Barbosa es un organismo al servicio de Duque y Uribe que solamente persigue a sus enemigos y perdona a sus amigos. En segundo lugar, le están diciendo que Rodolfo es un populista. El problema es que ha sido el mismo pacto histórico el que con toda la razón ha señalado que es con ese término de populista con el que se estigmatiza a cualquier propuesta de cambio que haya en Colombia. En tercer lugar, dicen que Rodolfo no tiene propuestas. El problema es que el programa de gobierno del ingeniero tiene 74 páginas y están escritas en una letra mucho más pequeña que el de Petro, que solamente tiene 54. Además, es muy probable que Hernández termine complementando su propuesta con la de Sergio Fajardo, que tiene 400 páginas y que fue construida por José Antonio Ocampo, un economista al que el propio Petro dice que nombraría como su ministro de Hacienda. En cuarto lugar, están diciendo que el ingeniero Rodolfo Hernández ni siquiera fue a los debates. El problema es que en abril y mayo Gustavo Petro solamente asistió a tres debates, a los tres últimos porque vio que Rodolfo Hernández venía creciendo. Mientras tanto, en ese mismo periodo de tiempo, Rodolfo asistió a seis debates. Y durante toda la campaña de todos los candidatos, Petro fue el que menos asistió a debates, a pesar de que, a diferencia del ingeniero, a él sí lo invitaron a absolutamente todos. En quinto lugar, están diciendo que Hernández es machista. El problema, en primer lugar, es que lo dicen con base en un fragmento descontextualizado de una entrevista que ya fue desmentido hasta por el propio entrevistador. El problema, en segundo lugar, es que parten de la base de que el machismo es una especie de defecto de nacimiento por el cual hay que aislar a los afectados y no un problema social y cultural que se corrige poco a poco. Siguiendo esa lógica absurda, también habría que cancelar a Gustavo Petro por haber escrito su autobiografía a cuatro manos con el troglodita Holman Morris o por haber permitido que uno de sus congresistas hombres golpeara a una de sus congresistas mujeres en plena tarima con el presente. En sexto lugar, están criticando el carácter de Rodolfo, diciendo, en pocas palabras, que él trata muy mal a la gente. El problema es que quien está en dificultades en este momento por haber tratado mal a la gente es Gustavo Petro, porque su estrategia de maltratar a Sergio Fajardo y a sus seguidores es lo que va a hacer que él no pueda conseguir ese millón de votos que le bastaría para ganar en segunda vuelta. En séptimo lugar, han querido mostrar que Rodolfo es lo mismo que Fico por el hecho de que Fico va a votar por Rodolfo para ir en contra de Petro. El problema es que hace cuatro años, Rodolfo fue el que votó por Petro para ir en contra de Duque. En octavo lugar, han llegado a decir que todo fue un plan de Uribe desde el principio y que él lanzó a dos candidatos, Fico y Rodolfo, desde la primera vuelta para poder meter a uno en la segunda. El problema es que la suma de esos dos candidatos da más del 50% y con eso se habría podido ganar la presidencia directamente en la primera vuelta, por lo cual dividirlos no habría sido un plan muy inteligente. En noveno lugar, están diciendo que Rodolfo Hernández es una mala persona, que es un rico, usurero, mala gente. El problema es que tanto eso como los otros nueve puntos son cosas que se sabían desde mucho antes del año pasado, cuando Gustavo Petro le ofreció a Rodolfo Hernández ser su vicepresidente. Se sabían también mucho antes de los últimos seis meses, cuando Gustavo Petro siguió insistiéndole a Rodolfo Hernández en que se uniera al pacto histórico. Y se sabía también mucho antes de las últimas dos semanas, cuando desde el pacto histórico seguían coqueteándole, agradeciéndole y reconociéndolo como un interlocutor muy valioso. En décimo lugar, y teniendo en cuenta que todo lo anterior es tan fácil de desmentir, están diciendo que Rodolfo es malo simplemente porque los malos van a votar por él y si él gana, los malos ganan también. Lo cierto es que la realidad es otra muy distinta. En una segunda vuelta en contra de Fico Gutiérrez, Petro habría tenido una victoria justificada y contundente, porque la enorme mayoría de los votantes lo habría apoyado a él a pesar de todos sus defectos por ser un mal menor, frente a la posibilidad de que Duque, el Centro Democrático y toda la clase política tradicional alargaran su vida durante cuatro años más. Sin embargo, el desprestigio de Duque, el Centro Democrático y la clase política tradicional fue tanto que esa derrota se les adelantó. Su candidato quedó eliminado en la primera vuelta y ellos quedaron sin capacidad de exigirle ni de ofrecerle ni de negociar nada con nadie, porque el 100% de la gente de a pie que votó por Fico en la primera vuelta en realidad no estaba votando por Fico, sino en contra de Petro. E inevitablemente iba a hacer lo mismo en segunda vuelta sin importar quién fuera el otro ni qué le dijeran sus jefes políticos. Duque, Uribe, Pastrana y Gaviria lo perdieron absolutamente todo gracias a las 8.5 millones de personas que votaron por Petro, a los 6 millones que votaron por Rodolfo y a las 900 mil que votaron por Fajardo. Pero igual a como pasa en algunos grupos musicales, el miembro que siente que el público lo aplaude más a él empieza a despreciar a los demás y a sentir que la única posibilidad es tener una carrera como solista.